¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! Quiere otra cosa, menos mal. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Airo! ¿Quieres comer? ¡Sí! ¡Muy bien, tío! ¡Menos mal! ¡Sí, sí, es para ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sienta, tío! ¡Sienta, tío! ¡No te lo damos al culo! ¡Te cuesta mucho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! 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 ¡Uy, qué contento estoy! ¡Uy, qué contento estoy! ¡No me lo ve! No, no, no. No, no, no.